Si pudieras retenerte a golpes de besos y tener la oportunidad de vivir la más linda aventura a tu lado, entonces nadie tendría que contarme que cosa es un milagro, porque sé que es más fácil tocar el cielo con las manos que lograr que el destino escuche mis plegarias, amor. Amor, estoy aquí, indefenso ante los ataques y gritos que recibo desde el corazón, y los días ya son largos junto a ausencia, y mi alma camina rota por el mundo, pero en estas horas es tristeza, gracias a ti también sonrío amor, porque hoy, hoy aprendí sencillamente lo que es un deseo.